Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Ya terminamos la camioneta De hecho ya tengo un rato que la terminé, pero no había subido el video Y aquí van mis comentarios al respecto Creo que el modelo es algo sencillo AMT es el primer modelo que armo Diría que en calidad es similar a los Rebel En escala 1.25 que he armado anteriormente Aunque con un poco menos de detalle Por ejemplo en los interiores de la cabina ¿Qué otra cosa? Bueno, venían unas partes que venían un poco torcidas El chasis venía un poco torcido Eso me hizo batallar al momento de armar el motor También el cofre No tenía un ensamble muy bueno con la carrocería Pero se lograron corregir Y otros se quedaron un poquito así, pero no son tan visibles Aquí pueden ver... Ah, también tuvimos el accidente con la pintura Cuando estábamos puliendo Nos llevamos un poco de pintura y tuvimos que despintarlo por completo Y volver a pintarlo en este azul claro El azul claro se decidió pintarlo así Porque mi amigo quería representar una camioneta que tuvieron Entonces por eso ese color Aquí podemos ver cómo fue el proceso de despintado con sosa cáustica Eso nos retrasó un poquito más Porque tuvimos que despintar, lijar y volver a aplicar pintura Y luego después el barniz brillante y volver a pulir Obviamente la segunda vez con mucho más cuidado Para no tener que despintarlo otra vez Y pues al final yo creo que se logró un buen resultado Obviamente como les digo Como estamos tratando de representar una camioneta En la vida real Aquí no le dimos tanto brillo Quisimos que se viera como nueva Pero tampoco tan brillante Y le dimos por ejemplo lavados de óleos en la parrilla del radiador En los rines Para darle un poco más de profundidad Y no se vea el cromado como si fuera de juguete Pero dejamos el mismo cromado Los escapes si los pintamos No los dejamos con el cromo Cosas por ejemplo como el retrovisor Si se quedó con el cromo original Simplemente se dieron unos toques Se agregaron cables a la batería Como pueden verlo ahí Uno que otro cable también en el motor Tubería Se perforaron los escapes Porque no traían el orificio Era una pieza plana O sea no se veía Ahí se puede optar por pintarlo de negro O en dado caso con una broca Abrirlo La caja se pintó también con Con pintura café y con óleos Para darle un poco el acabado como tipo madera Y pues en general creo que es un buen modelo Como les digo tiene sus detalles Pero disfruten mucho armándolo Y más que no es lo que generalmente arma Pues espero que les haya gustado Y pues pronto traeremos el video ya del Mustang terminado Si tienen alguna duda o pregunta Aquí en la caja de comentarios Con todo gusto los estaremos respondiendo Hasta luego que tengan un buen día